Hola que tal, Zenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo mi review sobre Servants of Kings, la nueva minibox Esta minibox primero empezaremos con las cartas que son útiles para casi todos los decks Y bueno, en este caso son varias, ya que considero que casi todas las super raras se pueden usar en todos los decks, en cualquier deck Primero empecemos con las ultra raras, esta el insecto come hombres, esta carta es de volteo Seleccionas un monstruo en el campo y destruyes ese objetivo Entonces puedes destruir cualquier monstruo en el campo de tu oponente, o incluso si quieres destruir uno de los tuyos porque lo necesitas, puedes destruirlo Es una buena carta, es de volteo, claro ahorita tenemos la nave de Yomi, pero la nave de Yomi tiene que ser destruida por batalla, forzosamente Entonces esta al ser de volteo puede ser en tu turno, lo puedes voltear y listo Aparte que ya tenemos cartas que pueden voltear como el libro de Taiyun, entonces es una carta considerable Luego tenemos dos monstruos con ataques muy buenos, nuestro primer monstruo normal de 1900 Y además tenemos un monstruo de 1600, pero que si nada más controlamos una carta de nuestra mano o menos, aumenta a 400, lo cual lo sube hasta 2000 Y además si no controlamos ningún monstruo, puede negar los efectos de volteo de cualquier monstruo que destruye en batalla Entonces es muy bueno Luego las cartas que considera también son decisión dolorosa Esta carta es más para acelerar el deck, ya que puedes descartar desde tu deck un monstruo normal de nivel 4 o menor Y luego añadir desde tu deck a tu mano un monstruo con el mismo nombre Entonces es buena para poder quitar un monstruo, tirar al cementerio y aparte sacar un monstruo a tu mano Y bueno también eso viene de utilidad junto con esta carta, derecho de nacimiento Ya que puedes revivir a un monstruo normal de tu cementerio y invocar en modo especial el modo ataque De hecho esta carta es muy buena, ya que está reviviendo un monstruo sin necesidad de algún coste Lo único malo es que pues está la carta, si te la destruyen el monstruo también es destruido Entonces es lo único, pero pues básicamente es para revivir un monstruo Así que es muy buena, puedes revivir un dragón blanco, un malo oscuro, un dragón negro de ojos rojos también Entonces es una carta que también hay que considerar Luego tenemos drenaje mágico, escudo de ganador, perdón No sé por qué siempre digo drenaje mágico Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, selecciona al monstruo atacante Niega ese ataque y aparte ganas LP iguales al ataque de ese objetivo Entonces esta es una muy buena carta, un sustituto para Jabalina Encantada Jabalina Encantada no niega el ataque, simplemente te aumenta tus puntos de vida Entonces esta es una muy buena carta Y es súper rara en una caja pequeña Pero las dos cartas que más considero útiles son el Khalex Prohibido Ya que aunque a primera vista parece que es muy débil ya que solo aumenta 400 puntos de ataque Ahorita ya tenemos cartas que aumentan 700 incluso Es su segundo efecto el que es muy poderoso Los efectos del monstruo son negados Entonces esto se lo podemos colocar a cualquier monstruo en el campo Así que se lo podemos colocar incluso a un monstruo en el oponente Y con eso negarle sus efectos hasta el final del turno Ya que es una carta de juego rápido entonces nada más hasta el final del turno Y por último tenemos pared de disrupción Creo que esta es la mejor del sobre ¿Por qué? Porque cuando un monstruo adversario declara un ataque Todos los monstruos en posición de ataque que controle Pierden 800 de ataque por cada monstruo que controle Entonces si tiene un monstruo en ataque y otro en defensa Ataca El monstruo que está en ataque va a ser el único que pierde ataque Pero va a perder 1600 ya que está controlando a dos monstruos Entonces esta es una muy buena opción Para todas las personas que no tengan mudo espejo Y que no quieran gastar sus gemas en un sobre grande Ya que el mudo espejo se encuentra en una caja de 200 sobres Mientras que esta nada más está en una caja de 800 Y no nada más eso Esta no tienes que pagar absolutamente nada Y el efecto queda en el monstruo Quiere decir que durante tu turno Todavía el otro monstruo seguirá teniendo menos 800 O menos 1600 o lo que sea que le hayas bajado Así que es una muy muy buena carta Puedes sustituir fácilmente al muro de espejo Y bueno Todas las demás Básicamente son monstruos de Yenex Y también nos metieron un nuevo arquetipo que puede ser los de nieve Simplemente creo que esta es una carta que considerar Ya que su efecto retirando cuatro contadores de hielo en el campo Puede ser en tu lado del campo o en el del oponente Puedes invocar esta carta de modo especial Y es de 2800 Entonces es muy buena Y bueno en conjunción con esta Se puede hacer algo muy poderoso Las demás cartas son monstruos muy poderosos 1850 Raro Además que de varios monstruos de 1800 Que están por ahí Entonces si En mi opinión yo creo que esta caja es muy buena Para cualquier persona que esté empezando el juego Así que si ustedes conocen a una persona Que esté empezando Pueden recomendarle ver este video Para que vea las utilidades de todas estas cartas De igual manera Antes había dicho que La caja anterior Generation Next También es muy buena Ya que tiene Varias cartas que son sustitutos De las cajas anteriores Pues también es otra caja que considerar Nada más que Esta caja es algo grande Son de 200 Mientras que esta nueva Es de 800 Digo de 80 Nada más Entonces Es muy muy buena Para las personas Que están empezando Pero bueno Para las demás personas Que ya tienen tiempo Desgraciadamente Esta nueva caja No meterá ninguna Carta Al meta Más que tal vez La pared de disrupción Este es un buen sustituto De muro de espejo Y en el futuro Tal vez también veamos Calis prohibido Que negar los efectos A un monstruo Es muy bueno Y si ustedes aún Están dudando Si comprar O no Esta caja Simplemente les recomiendo Primero Irse a los Ex prestados Que siempre nos Dan unas Probaditas Los des prestados Contienen Algunas de estas cartas Pero como se dan cuenta En este caso Son varias repetidas De hecho creo que Veremos De hecho nacimiento En las dos Y también Pared de disrupción En las dos Ya que son las mejores cartas Básicamente Y en este caso Vemos varios monstruos Muy poderosos De 1900 Y el monstruo Que dije De 1600 Que aumenta también En este caso Vemos al Mago del caos También es bueno Pero es algo difícil De convocarlo Así que Por eso no lo mencioné Pero también vemos Que tiene derecho A nacimiento Que es muy bueno Así que si Si estás en duda Puedes probar estos decks Y ya tú decidirás Si si son buenas O si son algo lentos O dependiendo De lo que tú consideres Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerda darle like Si les gustó Y no olvides Suscribirte al canal Así como seguir En las redes sociales Que son Twitter Facebook Discord Y Muy pronto Twitch Y también recuerda Que Varios youtubers Y yo Tenemos un nuevo grupo De Facebook O si nos quieres seguir Los links Están en la descripción Para todas las cosas Y nos vemos En la próxima Bye Bye